los vamos a romper es a partirlo entonces vamos Francisco, entrégate que andan buscando la policía Francisco, entrégate para que evite males peores así como la policía cuando andan buscando bandidos dice le recomendamos que se entreguen por la vida que entienda es conveniente a Francisco de León para que evite problemas mayores